¡Qué bonito! ¡Quité! ¡Vamos niños, dale! A ver, a ver, a ver, ¿cómo dice mi gente? ¡No está! ¡No está! ¡Aquí vos que me mata! ¡Ay yo te pego! ¡Ay, ay yo te pego! ¡Feliza! ¡Feliza! Es lo que a mí me mata ¡Ay yo te pego! ¡Ay, ay yo te pego! ¡Feliza! ¡No está! ¡No está! ¡Aquí vos que me mata! ¡Ay, ay yo te pego! ¡Ay, ay yo te pego! ¡Feliza! 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 ¡Aquí vos que me mata! ¡Ay yo te pego! ¡Ay, ay yo te pego! ¡Feliza! ¡Feliza! ¡Dónde espacio! ¡Feliza! 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 ¡Feliza!